Multitudinario adiós al Papa Cocto Esnuda III en un día de luto nacional en Egipto. La Catedral Cairota de San Marcos estaba abarrotada dentro y fuera, tanto que una treintena de personas han resultado heridas en las avalanchas provocadas por las aglomeraciones de fieles en el exterior del templo. Solo los que contaban con invitación han podido acceder a la catedral tras morir asfixiadas tres personas el domingo. Entre los asistentes personalidades coctas, figuras religiosas de numerosos países, representantes diplomáticos como la embajadora estadounidense o miembros de la Junta Militar Egipcia. Esnuda III, Papa de Alejandría y Patriarca de la Iglesia Copta Ortodoxa desde hace más de cuatro décadas, falleció el sábado a los 88 años. El complejo proceso de selección de su sucesor podría durar varios meses. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.